¿Cuáles son las propuestas de las autoridades de la Universidad de México? ¿Cuáles son las propuestas de las autoridades de la Universidad de México? ¿Cuáles son las propuestas de las autoridades de la Universidad de México? ¿Cuáles son las propuestas de las autoridades de la Universidad de México? ¿Cuáles son las propuestas de las autoridades de la Universidad de México? ¿Cuáles son las propuestas de la Universidad de México? ¿Cuáles son las propuestas de la Universidad de México? ¿Cuáles son las propuestas de la Universidad de México?